La quinta generación de comunicaciones móviles está cubriendo el planeta con miles de millones de nuevas antenas. Para no alarmar a los ciudadanos, muchas de estas antenas están ocultas. En chimeneas artificiales, en farolas, estructuras en los tejados, revestimientos de fachadas, muebles inteligentes, tapas de alcantarillas... Negado obstinadamente por los especuladores, jefaturas de telecomunicaciones y organizaciones lobistas, diferentes estudios y paneles científicos alertan de que la radiación móvil puede producir daño celular e incluso cáncer debido a la mayor formación de radicales libres. Los niños están particularmente en riesgo. Para la conducción automatizada se deben transmitir grandes cantidades de datos en tiempo real. Los árboles deben ser cortados porque absorben la radiación. Cada transmisión de datos cuesta energía. Internet ya requiere tanta energía como un país entero. Con 5G e Internet de las cosas, la cantidad de datos se disparará. Las montañas de desechos electrónicos también seguirán creciendo. Los materiales preciosos, como las tierras raras, a veces se extraen en condiciones inhumanas y se desperdician en dispositivos de corta duración. Con 5G, muchas cosas que están fuera de nuestro control serán posibles. Los insectos también están sufriendo. Una abeja, por ejemplo, se orienta de muchas maneras para encontrar fuentes de alimento y regresar a salvo a su colmena. Para ello, dispone de diminutas partículas magnéticas. Diferentes estudios e informaciones científicas nos alertan de que la radiación electromagnética perturba esta orientación. La abeja ya no puede encontrar el camino de regreso a su colonia. Al mismo tiempo, podríamos hacer llamadas con teléfonos móviles y transmitir datos con una pequeña fracción de la exposición actual a la radiación. Siempre que sea posible, podemos utilizar una conexión segura por cable para la transmisión de datos. De esa manera, podemos permanecer conectados y encontrar una solución que sea compatible para todos. Es fundamental que apoye la iniciativa ciudadana europea Stop 5G. Hágalo con su firma.